En Mujeres se molestó. Resulta que allá en Cancún, Si votas, te toca. Empresó una campaña. Le atribuyen al candidato de la coalición PAN-PRD a la gubernatura de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Se trata de una estrategia sexista que usa el cuerpo de la mujer como objeto sexual, lo que denigra y ofende, dice In Mujeres. Pese a que el abanderado panista y sus equipos deslindaron de la campaña, el instituto solicitó el retiro inmediato de esa propaganda política y una disculpa pública del candidato. ¿De qué se trataba? De que las mujeres tuvieran en las nalgas anuncios políticos. Logotipos del PAN y del PRD en los glúteos. Se vio la imagen del candidato que está poniendo muy sonriente en el pantalón porque trae la chica un pantalón los dos logotipos del partido y ella está volteando muy risueña. Está bien la molestia de In Mujeres, pero al final tú eres la que te vas a respetar y la mujer es la que tiene que tomar esa posición de no permitir ese tipo de imágenes. Pero son ellas muchas veces las que se prestan que como edecanes, anfitrionas y demás a estar posando con tal de la lana que le están pagando al momento. Claro. Y así quién se niega. Claro, pero además tú vas a una agencia de modelos y le dices, oye, necesito un modelo para esta campaña. Claro que la modelo va a decir, oye, te pago eso, va. Ahí el problema no es tanto de las modelos o de las agencias de modelos, sino más bien de tú como partido, exactamente. Y el sentido común, le estás viendo y no ves. Es lo que sucede cuando se mezcla el coñac con el tequila. Eso les pasa. Sí, dos creencias, dos formaciones, dos filosofías. Una está en el norte, la otra está en el sur. Se mezclan, pues te sale. Estás tontería. Pero deja tú incluso la ideología. O sea, es el asunto de lo que hoy se respira es el asunto del respeto a la mujer, del acoso. Ve cómo está la situación. Y aunque seas del amarillo, verde, azul, lo que sea, tú tienes que partir de que eso va a molestar. Y el tono de la campaña es de una chabacanería. Claro. Sin paralelo. Bueno, es de Alfonso Sallas en Bellas de Noche. Es que es estar ciego y sordo frente a todo lo que estamos viviendo. Campañas antifeminicidios, respeto a la mujer, no verla como un objeto, y pasan una propaganda de ese tipo, es de veras no estar inmerso en lo que te está rodeando. Pero cuando han estado los políticos inmersos en los acontecimientos del país, díganme una sola ocasión, jamás. Ellos están en su propósito personal. Y se acabó. Nunca han tenido interés por la sociedad, ni les preocupa la integridad femenina. No, eso son cosas aparte. Me acordé de cuando un boxeador, el Maromero, creo, se pintó un mensaje político. Se lo rasuró en la cabeza. En la peluquería. Sí, sí, sí. Sí. Igual otro, se puso un... Un chorro, ¿no? Sí. Era. Sí. Con un anuncio que ni se veía, ni se armó un escándalo. Nadie se había dado cuenta. Repitieron la pelea después de la veda electoral. O sea, sí tenía... Ay, están locos. Pero es ya caer en lo... El extremo de lo ridículo. O sea, realmente hubo ocho millones de votos que cambiaran de posición por ver a... No sé quién era. A Márquez. Con el logo del PRI. O... Ah, no, como Márquez vota, y yo soy tonto y es mi ídolo, entonces voy a votar. A mí me parece que ahí es donde exageran nuestras leyes electorales. Y a mí me molesta, y lo he comentado, cuando hacen esos señalamientos, digo, pues, ¿qué creen que en la ciudadanía en su totalidad somos tarados? Eso. Pues no. No, pero sí lo creen. Ah, no, sí lo creen. Sí, sí, sí. Yo contesté, no, no, no. No es de que en la ciudadanía sea no, no, no. Contesté, sí lo creen. Sí. Es que échenle un vistazo a las campañas, por amor de Dios. Y échenle a las anteriores. Sí, estas son ridículas, las anteriores son peores. Pero estas en esencia, los constituyentes, las promesas que nos hacen es que mereces un aire limpio. ¿Y qué? Van a poner en la constitución mereces un aire limpio y se va a conceder mágicamente que no haya empresas como mugrosas o sucias. O sea que no entiendo los conceptos. Nos están prometiendo idioteces para elecciones que además no nos importan. Pero además son idioteses que no vienen al caso. Quiere decir que nadie de ellos sabe lo que es una constitución. Eso sí. En una constitución no debes de poner queremos la paz del mundo y que haya matrimonio gay. Eso no se pone ahí. Lo que es una constitución es una serie de lineamientos y directrices para establecer cómo funciona la administración pública, cómo funciona, cuáles son los límites, las facultades y demás. Una vez que tienes esa constitución, entonces ya haces sus leyes reglamentarias. Pero eso de poner exactamente no tienen ni idea. No debe haber baches. Y no debe haber... Exactamente. No debe haber baches. Artículo 37. La Ciudad de México no tendrá nunca baches. O sea, eso es una tontería. Eso de no saber ni... No pasaste ni derecho constitucional en cuarto, en sexto de prepa. Much componí en español. El tímido. Bienvenido. Bueno. Bienvenido. Vamos.